Mi primera misa, reclinando la cabeza en el pecho amante de Jesús, estaba escuchando en arrobo sus cálidos latidos, y su calor me iba adormeciendo entre sueños felices. Sus chipe Sancte Pater, Omnipotens Eterne Deus, toda mi vida y persona, mi mente, mi voluntad, los sentidos de mi cuerpo. Acepta, Señor, la hostia que ofrece mi indignidad. Oh, Dios mío verdadero, mis negligencias perdona, y no midas la maldad sin medida que yo tengo. Acepta, Señor, mi hostia. Tú, que hiciste mi substancia, en indignidad admirable, y luego que mis caídas la volvieron torpe y baja, nuevamente la elevaste curándole sus heridas. Tú, que en ansias por curarla, amoroso te dignaste asumir con tu divina la naturaleza humana. Dame, Señor de los cielos, que como gota de agua me pierda en el mar inmenso del cáliz de tus amargas soplaciones redentoras. Que sepa gustar silencios vividos contigo a solas. Que así como el agua pierde su natural pobre y frío porque, mezclada, ya tiene la misma esencia del vino, pierda también yo mi vida para vivir de la tuya. Busque en ti luz que ilumina, suspire por tus dulzuras, practique un tal negamiento de mí y de las cosas mías que alcance el consorcio pleno de tu substancia divina. Acepta, Señor, el cáliz de mis renuncias sangrantes, uva estrujada por Cristo, con pisadas inefables en el lagar infinito de tu santa voluntad. Oferimus divi calicem, pidiendo misericordia, suba al trono de tu gloria con olor de suavidad. El pan blanco inmaculado está ya sobre el altar. ¡Qué alegría ser un grano amasado en ese pan! La víctima preparada. Cristo conmigo, el Cordero. Solo falta la palabra portadora de misterios. ¡Qué maravilla, Señor, ser contigo una hostia sola, inmolado e inmolador, unidos en tu persona! Padre eterno, yo soy trigo del trigal del Salvador. Tiene valor infinito el pan que te ofrezco yo. Padre eterno, soy sarmiento de tu Hijo que es la vid. Este vino que presento tiene que agradarte a ti. Padre mío, con Jesús, soy sacerdote ineternum. Mis manos tienen virtud de abrir las puertas del cielo. Yo me estremezco de gozo al tomar entre mis manos el pan blanco y misterioso. Jesús y yo nos tomamos. Juntamente con mi Dios, los mismos labios abiertos, decid con verdad los dos, O que est corpus meum, I que est sanguis meus. Y en el cielo aplaudieron los ángeles, y postrados cantaban, Hosanna in excelsis. ¡Gracias! ¡Gracias!